Enseguida voy y lo hago. ¿Te da nostalgia? ¿Y qué? Todo. ¿La comida? Un poco. Es rara, ¿no? La nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de manos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. ¿Por qué nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarle de menos? Eso sí que es una putada. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Con los chicos, por ejemplo. O con la vida en general. Y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Y luego cuando lo pienso me da nostalgia. Porque iban a ser tan bonitas. Cuando me doy cuenta de que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca. Me pongo súper triste. Súper triste, tía.